Hoy, transmitiendo en vivo para la emisora del bolero WSV, queremos saber cuál es el bolero que te hace suspirar. Me encanta la música y los boleros me fascinan. ¿Te gusta chopar? Sí, es una música en general. ¿Tú te acuerdas? Los boleros de Pedro Flores, Rafael Hernández, Silvia de Sánchez, El Mundo de Diez. El Mundo de Diez me fascinan. ¿Qué te conoces? Ay, qué lindo me. Y silencio. No, no, no. Recuerda que en la vida, conjunto entre la sombra, hay alguien que te nombra y que jamás te olvida. ¿Y tú te acuerdas de...? Pero el que más te gusta a ti es... Ay, Dios mío. Me encanta. Sí, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Y tú te acuerdas de... Lo bailes en la casa de España que al final tocaba? piénsalo bien muchacha, piénsalo bien mira que mi alma se atormenta, por tu amor mira que sufro, mira como lloro, mira que atormento mi alma se atormenta, por tu amor ¿y como fue esa historia de amor? ¿qué quieren saber? que si la Central, que si hay 15 años que si escuela superior como a primera vista, pero a primera vista más bien de acá y blanca amor por sobre el hombro hasta que como decía agredomá, ha! que tus rosales florecieron para mí dame la sonrisa que dibuja la esperanza Esperanza